Hacer fue el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, además de todas las actividades que cotidianamente hacemos, como la promoción de ciertos derechos que tienen que ver, por ejemplo, los jardines municipales con que las mamás tengan unas horas con sus niños al cuidado y poder desarrollarse, o bueno, la participación política en el propio gabinete municipal. A través de este proyecto de extensión, la Universidad del Litoral, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y particularmente el área mujer, desarrollaron esta aplicación. Y este proyecto surge como una necesidad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de contribuir con una problemática que aqueja a la población en general y que a nosotros nos preocupaba mucho. Es también producto de proyectos anteriores que desde la Universidad del Litoral a través de la Secretaría de Extensión se vienen haciendo y desde la carrera en Ingeniería e Informática y el grupo de estudio que tenemos en la facultad, hemos decidido hacer una aplicación móvil para contribuir con todas las expresiones de violencia que podemos identificar, en este caso en la ciudad de Santa Fe, pero que por supuesto también se puede implementar en otros lugares. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo funciona esta aplicación? La idea es una aplicación que puede ser descargada a través de los servicios de Google Play. Va a tener diferentes usuarios, donde estos diferentes usuarios van a participar de manera distinta. Es una aplicación para prevenir y difundir todo lo que es la problemática de violencia de género en la ciudad. Va a tener diferentes secciones. Lo más importante, que son para las personas en situación de violencia, es la parte de georreferencia, donde van a poder acceder a los centros de ayuda, van a poder calificar esos centros de ayuda, van a poder guardarlos como favoritos, van a poder realizar test de opinión pública, donde esa información en el área de mujer la va a utilizar para hacer algún tipo de política en el área. Va a tener informaciones orientadas a los derechos, a la educación sexual, a los tipos de violencia, a qué modalidades existen, botones de rápido acceso. Así que... Así que...